El secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, se vuelca en Cataluña en el último fin de semana de pre-campaña antes del 27S. Arremete contra Mas por querer privatizar la Cataluña que es de todos los catalanes, dice. Artur Mas, de campaña por Junts Palsí, lamenta que los catalanes se hayan sentido extranjeros en su propio país. Así justifica el presidente llegar hasta donde ha llegado. A cinco días para empezar la campaña en Cataluña, Junts Palsí cierra filas con alcaldes catalanes. Artur Mas denuncia que muchos se sienten extranjeros dentro de España y por eso llama a la movilización. ¿Cómo hemos llegado al punto en que muchos catalanes y catalanes se vuelven a sentir extranjeros en el conjunto de l'estad español? No hubiera podido llegar, y lo digo con todas las palabras y con todo el acento, si no hubiera sido una gran movilización de muchas personas, de centenars de miles de personas a Cataluña. Pedro Sánchez entra en escena en la pre-campaña catalana y asegura que Cataluña no es de Junts Palsí. Que Cataluña no es de ninguna lista, que Cataluña no es ni de Mas, ni de Junqueras, ni de Romeva. Les diremos que Cataluña es de todos los catalanes. Podemos exige al presidente catalán que no utilice el proceso soberanista para protegerse políticamente. Cataluña no es la excusa de ningún corrupto que quiera protegerse, que quiera esconderse y que quiera decir que estamos cuestionando el proceso en marcha. Pero para Unió, Artur Mas va cogido de la mano de su enemigo, y el PP añade que Mas está al final de su camino político. Es un presidente en declive, que está francamente ya en final de trayecto, y que incluso los que le acompañan a esa candidatura, le están ya preparando de alguna manera su propio funeral político y están ya preparando la sucesión para él. El ciudadano se asegura que el programa de la candidatura independentista no se puede tomar en serio. Porque el manual de montaje de una estantería del IKEA es más serio y más riguroso que el panfleto para declarar la independencia. Y todo a las puertas del inicio de la campaña oficial.